11 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales cuando dejamos la situación del Ministerio de Turismo y miramos hacia la Junta Departamental de Montevideo. Sí, volvemos al tema que hablábamos hoy más temprano, porque ayer el Frente Amplio reunió la Mesa Política Nacional y Departamental para, bueno, en respaldo a la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hacer su exposición pública después de que se promoviera un juicio político en su contra por parte de los ediles de la oposición. La dirigencia del Frente Amplio le dio el total apoyo a Cose, que además asistió, habló en conferencia de prensa, además de otros integrantes del Frente Amplio, para poder hablar y evaluar un poco cómo recibió el Frente Amplio este pedido de juicio político por parte de los ediles opositores. Ya recibimos a Patricia Soria, coordinadora de la bancada de ediles del Frente Amplio. Bienvenida, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Patricia Sosa es la que canta. Patricia Sosa es la cantante, Patricia Soria es la que canta. Sí, todos pensamos lo mismo. Bueno, yendo al punto, ¿cómo recibieron este pedido de juicio político? ¿Le llamó la atención o lo veían venir en la discusión? Bueno, al momento de la evaluación, realmente siempre estuvo en el plano de un escenario de lo ridículo, del absurdo, digamos. Al momento de que la bancada evalúa los distintos escenarios a los que nos podemos enfrentar en medio de una situación de un llamado a sala, evaluábamos distintos escenarios. Este escenario, sin duda alguna, que estaba en el escenario de lo absurdo. O sea, no dábamos como una situación posible que esto pudiera darse, más porque quien convocaba el llamado a sala es un edil que nosotros respetamos, que consideramos un adversario de altura, con quien da gusto discutir, y no pensábamos que realmente esto iba a desencadenar, bueno, esta acción totalmente desproporcionada y fuera de lugar, que está siendo desarticulada ya mismo por el propio sistema político. Es una pena, realmente, porque se termina deslegitimando también a los propios representantes departamentales, aunque no sean de mi partido, lo tengo que decir. Me da pena por la Junta Departamental, por el lugar en que queda el rol del edil, en definitiva, del edil como figura de representación de la ciudadanía. Creo que esta jugada, en definitiva, si bien pierde, obviamente, que la oposición, porque está quedando en un lugar del ridículo, pero pierde todo el sistema político. Y eso hay que decirlo y da tristeza. Ahora, si miramos el tema, hay como dos lugares para donde mirarlo. Si la Intendencia, o la Intendenda concretamente, estaba en falta, y si la reacción de la bancada opositora fue desproporcionada. De eso han salido hasta desde el Partido Nacional a entender que sí, que fue una medida desproporcionada. En el primer punto, ¿por qué ustedes entienden que Carolina Cose no tenía que comparecer a la Junta Departamental? ¿Y cómo es esa discusión a propósito de si los pedidos de informe estaban contestados o no estaban contestados, si se contestan en tiempo y forma, o si se contestan mal y tarde? Bueno, la figura del Intendente, la Intendenta, constitucionalmente tiene la potestad de comparecer a sala, de hacerse representar, o comparecer acompañada por quien considere que es la persona idónea para dar respuesta a lo que motiva el llamado a sala en cuestión. En este caso, eran los pedidos de informe sin contestar y reiterados, y esos pedidos de informe que motivaron el llamado a sala fueron respondidos. Estamos hablando de 30 pedidos de informe que fueron respondidos. Al momento de lo que están quedando son 9 pedidos de informe, pero que están aún en plazo de ser contestados. O sea, sí reconocen que en el momento que el Edil Barrios Bobe hace el llamado a sala, se estaba en falta. Sí, sí. Está, porque el artículo 285 dice precisamente que la Intendenta se puede hacer representar salvo cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, que son justamente los plazos. O sea, dice, salvo cuando el llamado a sala, o sea, en el momento que el Edil hace el llamado a sala, y lo fundamente en ese sentido. Fue lo que ocurrió. En el caso de la reiteración, que es lo que sigue a continuación, no está establecido constitucionalmente un plazo para que la Intendencia, en realidad, deba dar respuesta. Por tanto, la interpretación que nosotros hacemos es que al estar respondidos los pedidos de informe, la Intendenta está, la Intendencia como figura, está en su derecho y en su potestad de hacerse representar. Es como muy leguleyo, como decía ayer, pero en realidad el artículo 285 no dice que la Intendenta puede dejar de ir si tiene todos los informes respondidos. Dice que tiene que ir ella si cuando se hace el llamado a sala se fundamenta que los informes están sin responder. Tampoco se habla de plazos, como decía anteriormente. Son distintas lecturas jurídicas. Claro, pero lo que dice es que si la citan por informes que no respondió, tiene que ir. Y eso fue lo que ocurrió. Es decir, la citaron por pedidos de informes que no respondió. Lo responde después. Los informes fueron respondidos, exactamente. Después. Pero la situación es por informe. Y ahí dice que en ese tipo de situación debería ir. Sí. Yo no soy asesora jurídica y mi papel aquí, por supuesto, que no es hacer una lectura jurídica del asunto, sino es hacer una lectura política. Nos basamos en informes jurídicos contundentes, que son de parte justamente de la unidad jurídica de la Intendencia de Montevideo, que avala esta lectura en que la Intendenta podía hacerse representar. A ver, vamos al objeto. ¿Cuál es el motivo del llamado? Los pedidos de informes sin responder. Los pedidos de informes fueron contestados. La Intendenta envía en su representación al secretario general para poder responder acerca de lo que motiva este llamado. ¿Y qué sucede en esa instancia? La oposición se retira de sala y no escucha las respuestas del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la motivación política, en definitiva, que motiva esta instancia? Bueno, era la foto. Ellos lo que querían era la foto de Carolina Cosa, sentada en el banquillo de los acusados por unos pedidos de informes que fueron respondidos. Ahora, los pedidos de informes no es el único elemento que le reclaman a la gestión de Carolina Cosa. Es un indicador, pero que de alguna manera señala un desgaste de un vínculo. Ayer Barrios Bobe lo definía como un ninguneo por parte de la Intendencia al Poder Legislativo que tiene la Junta Departamental para exigir, rendir cuentas, dar explicaciones y de alguna manera dibujar una gestión transparente que es lo que le reclaman que no tiene Carolina Cosa. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esto? Que es político y no jurídico. Sí, la Intendencia de Montevideo está dentro de los primeros 10 lugares en cuanto a transparencia y también está ubicada dentro de los primeros lugares en un ranking que mide más de 200 instituciones del Estado en cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública. Por tanto, la transparencia no es un tema que pueda ser objeto de cuestión porque salta a la vista los niveles de transparencia que maneja la Intendencia de Montevideo. Ayer le señalábamos eso a Barrios Bobe justamente el informe de CAINFO lo que decía es, bueno, justamente el ninguneo no es a la ciudadanía, el ninguneo es a los ediles de la oposición que son los que tienen que hacer el contralor porque a nosotros no se nos responde y hay muchos más pedidos de la ciudadanía y a la ciudadanía sí se le responde, pero los que tenemos que hacer el contralor somos nosotros. A los ediles y a las ediles se les responde y a la ciudadanía también porque acabo de decir que los pedidos de informe están todos respondidos. Están respondidos ahora porque estaba ese llamado de por medio. Menos nueve que están en plazo de ser respondidos. Hay veces que... Pero la actitud proactiva de generar esa respuesta no se vio. Fue consecuencia del tirón de orejas simbólico que se derivó de toda esta jugada. Los pedidos de informe son respondidos, a veces lo que sucede es que se responde con un link, ¿no? Dice, la información la obtiene aquí porque, como decía, la intendencia... Y cuando se va aquí, según Barrio Boe, tampoco está la respuesta. La información está, la web de la intendencia mantiene los datos abiertos a toda la ciudadanía. De repente no es la respuesta que los ediles y edilas quisieran recibir. Y en eso quizás podemos hacer una crítica constructiva. No estamos cerrados tampoco. Todo es perfectible y por supuesto que lo tomamos como una crítica constructiva de mejorar las respuestas. Ahora, lo que no vamos a permitir es que se nos diga que la intendencia de Montevideo no es transparente y que no cumple con sus deberes constitucionales. Al ser un edil, me mandaba esto, es un afiche de un llamado abierto a bandas, a bandas musicales para hacer una especie de festivales o de bandas musicales, y si hay que postularse en una web, capitalemergente.com. Entonces hizo un pedido de informe sobre esta actividad, bueno, qué dinero, quién se contrata, dónde se organiza, y la respuesta fue, no se identifica acto administrativo que permita dar respuesta a las preguntas del señor Edil. Lo cual es raro, porque si se convoca una actividad y después se le dice al Edil que no se identifique el acto administrativo que la convoca, es rarísimo. Bueno, acabo de decir, en realidad nosotros tomamos como crítica constructiva que las respuestas se pueden mejorar, sin duda alguna. Ahora también creo que hay un abuso de la utilización de la herramienta del pedido de informe. No es la única vía por la cual los representantes pueden acceder a la información. Pero es una herramienta que tiene la oposición para cumplir su papel. Sí, es una herramienta que también tiene sus plazos, también tiene sus plazos, no es pronto, listo y ya. No es que ingrese un pedido de informe y al otro día tengo la información. Constitucionalmente están establecidos que el plazo son 20 días para responder, nunca se cumplen o muchas veces no se cumplen, ahí mismo ya se está violando la Constitución y puede suceder en todas las dependencias del Estado, puede suceder en todas las intendencias, seguramente sí, pero digamos, hay un plazo para responder y muchas veces eso se atrasa meses. Yo hablaba con Barrios Bobe en el día de ayer para pedirle justamente algún ejemplo de esto que ellos señalan. Me decía, bueno, un pedido de informe de mayo respecto a una discusión sobre contenedores que entendían que estaban tirados en Felipe Cardoso, que él entendía que de repente se podían reparar. La Intendencia no le respondió en mayo cuando hizo el pedido de informe, aparecían fuentes de la Intendencia diciendo que eran inservibles esos pedidos de informe. Ahora, luego de que él hizo este llamado a sala de la Intendenta, aparece una respuesta obligada por las circunstancias justamente, porque no quedó otra que responder, y hablaba de que, sí, 160 de esos contenedores eventualmente se podían reparar. Digamos, la discusión política que él estaba señalando en su momento pasó, porque se pasaron meses para que esto llegara a la respuesta. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta del absurdo que es esta discusión cuando estamos hablando que la Intendencia de Montevideo es la primera en dar respuesta? Hay 15 Intendencias a todos los pedidos de informe y de acceso a la información. No es lo mismo. Yo quisiera que revisemos los pedidos de informe solicitados en las 15 Intendencias del Partido Nacional a ver qué es lo que sucede así con la información. Y también quisiera que revisáramos los pedidos de informe que realizan los representantes en el Parlamento Nacional en donde también hay demoras. Pero una cosa no quita la otra. Todo tiene que funcionar bien, hay que responder tanto a los diputados que hacen pedidos a los ministros como a los ediles a los intendentes tienen que tener respuesta. Por supuesto que tienen que tener respuesta. ¿No se identifica el acto administrativo? Por supuesto que sí. Ahora, ¿les parece que esto amerita un juicio político? ¿Les parece que eso amerita que se esté poniendo en duda y que se quiera apartar al intendente de su cargo? No, por eso separábamos las discusiones. Una cuestión tiene que ver si la intendenta responde en tiempo y forma, otra cuestión tiene que ver con si eso amerita un juicio político. Hay actores del propio Partido Nacional que es el que promueve esto que dicen que fue desproporcionado. Huelga las palabras sobre ese punto. Lo cual no quiere decir si la intendencia está o no al día o si estuvo al día y no estuvo al día, si responde bien, si responde lo que tiene que responder, lo que se está preguntando y eso también está sobre la mesa ahora. Quería hacerte una consulta sobre algo que vos decís hace un rato sobre la foto. Ellos querían la foto y no hubiera sido para la intendencia o para la intendenta una buena foto estar en la junta departamental cumpliendo con el pedido de los ediles, contestando las preguntas de los ediles más allá de que se cumpliera con ese objetivo que vos decís que era lo que ellos querían tenerla ahí sentada, no hubiera sido una buena señal que ella estuviera ahí. Esa foto ya existe, la intendenta ha estado varias veces dentro de la junta departamental no solamente rindiendo cuentas en el caso, por ejemplo, de la propia rendición de cuentas, sino también en distintos eventos pronunciándose sobre distintas temáticas, eventos que promueve la junta para discutir, para conversar, para informar a la ciudadanía sobre diversos temas que surgen de las propias comisiones de trabajo legislativas que tiene la junta departamental. Hay muchas fotos de la intendenta adentro del recinto y cumpliendo con su rol. Incluso también se dice que la intendenta nunca comparece un llamado a sala, cosa que tampoco es cierta. Tuvimos un primer llamado a sala en donde la intendenta no se pudo ni acomodar en su silla asumiendo a pocos días su función y tuvimos un llamado a sala que fue desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Y usted, ese fue por Zoom, ¿no? Sí, fue por Zoom por la emergencia sanitaria, pero el llamado a sala se cumplió. ¿Ustedes preferían que la intendenta estuviera o no estuviera el viernes en el llamado? A nosotros lo que nos importaba es que las respuestas fueran dadas y lo que nos importara era que la oposición que convocaba este llamado a sala estuviera para escuchar. Las cosas que no sucedió, solamente dos ediles del Partido Colorado estuvieron en salas, el edil Tulio Tartaglia y el edil Fachiola estuvieron en sala escuchando respetuosamente las respuestas que daba el Ejecutivo. ¿Pero considera que hubiese sido una buena señal que haya asistido el viernes, Cose? Como les decía, la intendenta ha ido innumerables veces y hemos estado conversando sobre distintos temas. Si la intendenta iba el viernes, ¿qué respuesta iba a dar? ¿Los pedidos de informe fueron contestados? No, como señal que iba a dar. No, tendría que explicar por qué había demorado y por qué cuando estaba el pedido de Barros Gobe y la citó no estaban contestados. Creo que era una explicación que correspondía. Sí, porque lo contestó después. Explicaciones que dieron los jerarcas que fueron en nombre de la Intendencia de Montevideo y que repito, nosotros no nos vamos a prestar a un circo mediático en donde lo que se busca es sentar a Carolina Cosa en el banquillo y los acusados cual si fuera una inquisición como si fuera una casa de brujas. No nos vamos a prestar eso. No lo entiendo porque yo he visto por ejemplo a la ministra Susana Arbeleche, al ministro Luis Alberto Heber, al ministro Salinas, a todos los ministros de este gobierno, no sé si todos, pero a... Hay un llamado. Importantes ministros que han estado en el Parlamento llamados, interpelados por la bancada del Frente Amplio y a veces interpelados por la propia bancada en algún caso y no ha habido ningún problema, han ido. ¿Cuál es el problema con que Cosa vaya y responde a la pregunta de Barros Bobe o de otros ediles? Acá tampoco hay ningún problema, el problema no tiene los ediles de la oposición. Bueno, una vasiva, ¿no? No, no, pero parece que hay porque dicen no, lo que querían era la foto y no se la dieron la foto. Bueno, ¿por qué no fue y se sentó y respondió lo que le preguntaban? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué está obligada a ir si constitucionalmente ella puede hacerse representar? Por eso la citan y leyó Nico que dice claramente que tiene que ir en ese caso. Es por lo menos discutible desde el punto de vista jurídico, digamos, me da la impresión de que leyendo se entiende que es en el momento que se funda el llamado a sala, pero bueno, eventualmente sería discutible. No es tan claro que está constitucionalmente blindado lecturas jurídicas y discúlpenme, pero yo sigo sumando dos más dos y me sigue dando a capricho. ¿Cuál? ¿El no ir a la junta? No, el de la oposición emperrada en que quieren esa foto con Carolina allí sentada. El pasa que tiene un problema con la foto con que vaya y se siente. Si es que la quieren, como si quiere el Frente Amplio va querido que vaya a Arbelech o Geber o cualquier ministro y van porque tienen que ir. Yo vuelvo a la norma La norma la podemos dar de vuelta. La figura del intendente tiene la potestad de hacerse representar. Salvo cuando he citado por informe sin responder y tenía informe sin responder. Me parece clarísimo. fueron respondidos? No, después. Hay un marco de lectura jurídica. Pero son respondidos después. Son dos lecturas jurídicas. No, no, tú no podés negar que fueron respondidos después. Fueron respondidos después. Entonces tendría que haber ido. Pero no está establecido en la Constitución que al ser respondidos después ella deba comparecer. Sí, porque es el momento del llamado y ahí no estaban contestados. Claro. Bueno, nosotros tenemos un informe jurídico de la intendencia que avala nuestra lectura jurídica. Vamos al... Volvamos un momento al viernes concretamente esas tres horas que se llamó... O sea, hubo como un intermedio mientras la bancada de Diles del Partido Nacional y junto con la del Colorado terminaban definiendo el juicio político. Cose ayer se preguntaba a propósito de esas tres horas qué era lo que había pasado. De alguna forma preguntándose si había habido o no comunicación con la dirigencia a nivel nacional para tomar una medida como esta. Ustedes que estaban allí ¿vieron algo? ¿Qué entendieron de ese momento? No, la verdad que el proceso nosotros desconocemos cómo se gestó. Lo que sí sabemos fue que, bueno, fue en un principio esta moción enunciada de forma verbal y que luego tuvimos que dar tres cuartos intermedios para que presentaran la moción por escrito porque no estaba por escrita la moción. Un mínimo de asamblea, quien tiene un mínimo de asamblea sabe que cualquier moción tiene que ser presentada por escrito y firmada. Bueno, tuvimos que dar tres cuartos intermedios para que redactaran esta moción y finalmente la presentaran. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Nosotros lo desconocemos pero lo desconoce el propio Partido Nacional porque se están preguntando entre ellos y a nivel público en la discusión pública cómo es que se llega a esta decisión absolutamente desproporcionada. Así que bueno, estamos todos con la misma incertidumbre. Barrios Bobe ayer también señaló una comparación entre la gestión de Carolina Cose con otros intendentes del Frente Amplio que tuvo Montevideo distinguiendo un rol mucho más comprometido y un respeto hacia la figura legislativa de la Junta Departamental que no reconocen Carolina Cose. ¿Ustedes coinciden con esa comparación? No, nosotros creemos que a ver, primero que nada todos los mandatos de todos los gobiernos del Frente Amplio responden a un mandato que es el programa de gobierno del Frente Amplio y el foco está puesto siempre en el bienestar de la ciudadanía que es lo que esta gestión de la Intendencia de Montevideo tiene como prioridad absoluta. Tiene como prioridad absoluta recorrer el territorio tiene como prioridad absoluta la participación de los vecinos y los vecinos involucrados en todos los procesos de gestión de gobierno. Pero si tú ahora comparás el vínculo entre los intendentes pasados del Frente Amplio con la Junta Departamental ¿te parece que es el mismo? Yo vuelvo al mismo tema la Intendenta compareció a un llamado a sala la Intendenta va a la Junta Departamental a distintos tipos de actividades donde conversamos sobre distintos temas género, ambiente la propia rendición de cuentas entonces yo lo que creo que en realidad acá lo que hay es un ensañamiento con la figura de la Intendenta Carolina Cose y hay una tarquedad en quererla comparar con otros jerarcas lamentablemente tengo que señalar que aquí hay un tema finalmente como de misoginia porque si no, no se entiende por qué hay tanto ensañamiento con la figura de Carolina Cose y en compararla con otros jerarcas Pero hubo otras candidatas mujeres también del Frente Amplio como Olivera donde se destacaba incluso se le reconocía un buen desempeño con la Junta Departamental Carolina también lo tiene Pero la pregunta es ¿por qué pasa con Carolina Cose y no pasó con Olivera no pasó con Daniel Martínez no pasó con Cristian Di Candia Bueno, esto no responderá que están con la calculadora electoral en mano Pero y Daniel Martínez también era una figura y de hecho fue el candidato luego Hay una actitud que venimos importando que tiene que ver con esto del lawfare que tiene que ver con que bueno, cuando tenemos un competidor que lo vemos que está levantando cabeza y no tenemos argumentos para ir en contra de las propias gestiones ¿qué hacemos? Bueno, intentamos judicializar la política intentamos llevarlo a otro plano y que yo creo que es lo que está pasando en este caso ¿Cómo sigue esto en la Junta Departamental? más allá de que el tema pasa al Senado en función de que bueno, ustedes los ediles siguen conviviendo allí En el día de hoy la oposición va a tener que presentar de forma institucional la argumentación de por qué presenta esta intención de juicio político a la intendenta Carolina Cose luego este expediente va al Senado allí se debería tratar en comisión y luego pasar al Pleno con las repercusiones que hay yo creo que eso no va a suceder además de transmitirle la seguridad a la ciudadanía de que la intendenta no va a ser apartada de su cargo porque se precisan dos tercios dentro del Senado y obviamente la oposición no tiene esos votos En un futuro llamado a la intendenta de Montevideo porque evidentemente va a haber otros llamados a la intendenta de Montevideo ¿te parece que habría que tener un cambio de actitud que ella debería ir a la Junta o así como fue esta vez ¿te parece que está bien que está correcto? Según el caso se evaluará si las respuestas que hay que dar ameritan que la compañera intendenta Carolina Cose esté en la Junta así se hará esa evaluación si las respuestas son una cuestión administrativa como contestar pedidos de los informes fueron respondidos lo puede hacer otra figura sin tener que desgastar la figura de la intendenta Ahora este desgaste con el vínculo ¿para ti no deja una consecuencia negativa porque la intendenta a nivel de gestión porque Carolina Cose necesita generar alianzas para poder gobernar en muchos de los intereses que ella tiene y con este desgaste permanente con toda la Junta Departamental parece un escenario bastante crítico y complejo para generar esas alianzas y acuerdos ¿no debería revertir un poco su estrategia de relacionamiento? La estrategia de relacionamiento en realidad desde una primera instancia siempre fue de puertas abiertas los teléfonos de todos los directores y directoras de la intendencia están a disposición también la figura del propio coordinador institucional de la intendencia de Montevideo está a disposición de todos los ediles y edilas hemos tenido inagotables instancias de negociación por ejemplo con lo que fue el proceso del préstamo del BID que finalmente no se terminó aprobando por más de que cedimos una y otra vez a los requerimientos de la oposición no terminaron votando el préstamo del BID como tampoco acompañaron la propuesta del fideicomiso entonces nuestra actitud sin duda alguna que siempre es de apertura de diálogo y de cuidado de las instituciones y del sistema todo creo que queda a la vista cuáles son las distintas actitudes el Frente Amplio está con la mano tendida y estamos esperando sin duda alguna a que se genere una instancia de diálogo también con la oposición después de todo lo que pasó en donde podamos evaluar este proceso y podamos sanar de alguna forma y seguir adelante ¿la van a convocar esa instancia de diálogo? se va a seguramente dar nosotros tenemos una instancia fija de diálogo que siempre es antes de la sesión ordinaria nosotros sesionamos los días jueves o sea que en esa instancia nos vamos a volver a ver nos vamos a volver a encontrar y lo que tiene que primar siempre sin duda alguna que es la palabra Patricia Soria coordinadora de la bancada de Iles del Frente Amplio muchas gracias muchas gracias ahora cuando son las 9